Buenos días, llegamos anoche, muy tarde a la 1, pero nos vamos a levantar tempranillo. Bueno, a las 9 nos hemos levantado porque aquí un vecino ha traído un montón de trastos y ha hecho mucho ruido. Se está muy tranquilo y se ha dormido súper bien, pero nos hemos levantado pronto para desayunar porque hoy tenemos plan. Tenemos vecinos. La pelotilla. Madalenas caseras que me he traído hechas, pero que se pueden hacer aquí también en la camper. Y a desayunar con Mister. Estamos en Slida. Hemos dormido aquí. Hay un acueducto romano. Y está justo a la entrada del pueblo. Y no estamos solos. ¿La reconoceis? Sí. Y sin todos. Estamos aquí. Estamos aquí con Mercé y Xavier de Dream Travel Dream. Sueño, viaja, sueño. ¡Qué bonito! Hemos quedado aquí en Slida para hacer un paseo. Y más cosas, ya veréis. Vamos a hacer muchas cosas juntos. Mira qué chules. El repuesto es muy bonito, ¿eh? Con un reloj solar y todo. ¿Lo ves? Abierto mañana festivo. De diez a una y media. Subiendo y subiendo. Y subiendo. ¡Guau! Es que ya no hay el hambre. Estaba una que tengo dos. Ya no hay. Que son bajitas aquí. Es que esta casa será vieja. Mira, la otra puerta ya es normal. Me parece algo... Es la casa de la cultura. Han aprovechado el muro de la iglesia para construir la casa de la cultura. ¿Eh? Apañaicos. ¿Te ha dado la audioguía? ¿Cuándo has recogido todos los folletos que tienen de Slida? No quiero nada. ¿Vos algo de eso, Mercé? Bueno, estamos decidiendo si subimos o no a las ruinas, porque es eso de ahí. Eso son ruinas. Eso no es castillo. Votos en contra. Votos en contra. Votos en contra de subir. ¡Yo! Pero no, nada, pierdo. Mira, has perdido. He perdido, pero de buenas, ¿eh? A ver qué decía Juan, ¿eh? He perdido... Bueno, ahora os enseñaremos las vistas que quieren ver y que nos vamos a pegar ahí una subidita guapa. La corteza es... Sí, sí, ¿no? Dejan el tronco, el cambio... Sí, pero eso cómo sería la... El leño, el cambio... Ahí siquiera todo marrón. Sí, sí. Como oxidado. Está de... como el Belén. Es curioso, sí. Sí, pero ¿no es circular cuando lo quitan? Porque este es un... ¿Entonces por qué se va para arriba? Este es corcho leopardo. ¿Cómo se va para arriba? ¿Leopardo? Como que se va para arriba. Nada, que no sabemos subir. Xavier... Xavier se va... Al monte. La cabra tira al monte. Mmm... ¿Por ahí se puede? No. No. Yo creo que es por aquí. No, aquí hay un camion. Mira, hay un senderillo. Es cuatro por cuatro. Es para subir ahí a ver esas cuatro piedras. Es que no me lo puedo creer. Está mal indicado el camino. Sí. Mirad por donde nos ha hecho subir. Mirad por donde nos ha hecho subir. Mirad los caminos. El camino estaba por aquí. Parecéis de matar. Nos hemos ido detrás de ti. Parecéis de matar. Mirad por donde hemos subido. O sea... ¡Hemos escalado! Madre mía. Y seguimos subiendo. Mirad el caminito. Por aquí no viene mucha gente. ¿Y Juan? Hola. Ah, está aquí. Míralo. ¡Eo! 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 Y había un camino normal para subir al castillo. Y hemos subido trepando. Está tachado para que no se suba. Y hemos subido por ese otro lado de ahí. ¡Una aventura! Así que subís. Si subís desde la carretera es a la derecha. Hay una ventanita en la puerta, eh. Y no llegas, ¿no? Si no... Hola, guapa. Y aquí hemos comprado el pan, los cookies de chocolate y son rosquilletas integrales. Si ya te desintegrases es normal. No, de seba. Ah, bueno, ya. De seba normal y de cerrado. Tú vas a comprarles de seba. En comprarles de seba. Mmm. Aquí. En la tartería. Nos ha dicho el señor de la tienda... ...que llamáramos y estaba cerrado. Pero Juan no quiere. ¡Señora! ¡Señora, ábrame la puerta! Ahí está. Hoy cerrado, perdonen las molestias. ¡Ah, hola! ¡Guau, qué chulo! Este sistema es mejor que nuestro. Este mola más que nuestro. ¡Oh, qué nivel! Estamos de invitados. No sé si te quedan... Los hombres trabajando. ¿Cómo vas, Javier? Vamos a ver los corrales. Pero tenemos que ir mirando porque hay un montón de excrementos. El río, Anna. Vamos a hacer una ruta hasta los corrales. Salimos desde el área. Y seguimos... Cuando se mueva, esto va a ser resbaladizo. ¡Que no va a llover! Por ahí arriba. Yo creía que eran de las cabras. ¿De qué? Las bolitas negras que hay allí. No, no. Esas son olivas. Que de mierdas yo sé mucho. ¿Sí? Pero estas son de otra clase. No, lo que tienes arriba es un olivo. Yo creo que no. No. No, no, no. Estas son olivas. Estas son... ¡Ay, mira! No sé qué. Pero mierdas tampoco son, ¿eh? Porque los árboles... Que tienen bolitas. Tienes razón. Pues está al ladito del área. Los corrales. Se van viendo por ahí. Están abandonados. Cocones. La alquería. La alquería blanca. Y la pelotilla. La pelotilla. Y ahí se ven las campers. No hemos subido casi nada. No. Y allá está el castillo que han subido ellos. Y yo no. Y la iglesia. Mira qué bonita se ve de aquí. De aquí sí que se ve bonita. Y el cementerio y la ermita esa que hemos visitado. Ya sabemos lo que son los cocons. Es un campamento militar abandonado. Pero no creo que vayamos que son 45 minutos. Ya estamos muy yayos ya. No estamos yayos. Lo que pasa es que ya hemos hecho una ruta esta mañana. Llevamos ya más de 7000 pasos. Encontramos el mirador. Y tiene hasta banco. De los cómodos. Y este es el pueblo de Eslida. Y el molino también allá. El calvaris. Se ve todo esto. Podríamos haber ahorrado la caminata. Aquí se ve todo. Tienen zona de chalets, urbanizaciones. Y nos vamos a despedir ya de Eslida. Nos vamos a Vilafames. Uno de los pueblos más bonitos de España. Para allá lo vamos. Ahora os los vamos a enseñar. Bueno, ahora no. Será en el próximo episodio. Si queréis visitar Vilafames con nosotros, suscribiros al canal. ¡Hasta la próxima aventura! ¡Gracias!